Música Banda, hoy media hora de memes random Nos pusimos traviesos Y al igual que la última vez Te dejé frases para conquistar chiquititas Dispersadas en todo el video Superar a mi ex Uy 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 Bloquear a mi ex Uy 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 chico Uy 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 Hablar mal de mi ex con todos Uy 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 Volverme otaku para que sus amigos se burlen De que anduvo con uno Aguarda, ¿qué está pasando? Es mi venganza, Spanky A mi casa voy a estar yo ahí Esperándote Con una remera y una tanga tuya A ver, la onda es así Con una remera puede ser, pero Con una tanga Esas no las presto, corazón Diosito Permíteme demostrarte Que un sueldito de 20 millones No me va a cambiar No, no, no No me va a cambiar Diosito Para nada Para nada La publicidad no funciona en mí Porque no tengo plata para comprar nada Mala El ser pobre no es para que te dé vergüenza A mi no me da vergüenza A mi no me da vergüenza ¿No? Me la cura Pensé que solo me gustaba dormir Pero resulta que también me gusta usted Ay, 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 ay Ten cuidado, senpai Aquí antoja Banda, banda Todas las viejas Ahora son solo tacos Eso significa que un otaku Ahora la pone más que yo ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron hacer una entrevista Y aproveché la cámara para decirte Que no mames, cabrón Que pinche vergüenza me das En otra rara noticiosa Para decirte bien noticiosa Que noticias, noticias Bien, 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 bien noticiosa La gente bien noticiada Pero, 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 este es un 1, 1, 0 Ay, pero 2, 0 No, de la virtud Ey, no, espera Si la agarras, si la agarras, te doy 10 No, de la virtud Tiene más de 20 títulos Y no ha podido conseguir trabajo ¡Hola, banda! Ese güey conquistaría el mundo si quisiera, eh Pero no quiere No quiere el tremebundo ¿Sabes cuál es la diferencia Entre tu papá y el desodorante Rexona? Rexona no Nunca Jamás, en ninguna ocasión te abandones Bro, la única imperfección de mi cara Es mi cara Esa cara que te ¡Qué asco! Si me vas a dejar Que sea sin ropa ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! Nomás una pregunta Si hay chuletas, entonces también ¿Hay delicioso? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? Mientras tanto Una publicación en Facebook Y ustedes ¿Qué conservan de su ex? ¡A huevo chismesito! Mis hijos Hoy les voy a enseñar A no enamorarse Primer paso No me conozco No me conozco ¡Ay, espérate! Increíble Un pueblo se reúne para abastecer Un mini-market ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Qué humildad! Manera número 112 Para enamorar a las chiquititas Anótala, Mario Hugo Respondiste a su historia Tus historias Son un eterno examen ¿Por qué? Es que quiero responder todas Pero no sé qué poner Para que me apruebes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! Sí, 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 sí Yo, por ejemplo, cuando lo veo Dijo ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¿Quién puede con la peor de las fieras? ¿Quién no se salta a la rutina de piernas? ¿Quién paga siempre los impuestos? ¡No, no, no! ¿What the fuck, bro? Evadiendo impuestos como un buen andorrano Venga, mijo Lamentamos tronarte la escoba En el lobo, mano En el lobo ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¿Quiere ser mi novio? ¡Despierta, dormilón! ¡No! Veganos al ver Una planta carnívora Mientras tanto En la publicación De Mario Lombardini A mirar hacia adelante Porque atrás Me dolió bastante ¿No? Es una larga historia Y gruesa Mientras tanto Necesito un sugar daddy Muchacha Yo la puedo mantener Si usted quiere ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Señor, es un meme Y usted está casado Pues ni que la fuera a tener Vivienda juntas ¡Ja, ja, 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 ja Pues sí, güey No mames Nana, ¿acaso eres misterio? ¿O por qué me ilusionas tanto? ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Apúntenla, apúntenla, bro! ¡Apúntala! ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Chicos! ¡No me lo van a creer! ¡No me lo van a creer! Malas noticias, grupo Acaban de arre... Acaban de arrestar al administrador, chicos Proyector En escuelas privadas En escuelas públicas Confirmo Mientras tanto, en el Discord Ay, ay, aguanta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos Chicos, un momento, un momento, chicos ¡Sus! ¡Qué rico, eh! ¡Olega, guarde la extensibilidad del balón! Aquí la comida es rica ¡Gracias! ¡No! ¡Me pudo las manos! Mi compa, ¿escuchaste lo del beso? Yo, ¿cuál beso? Mi compa, con 10 doctorados en comedia Esta ¡Qué miedo discutir con alguien alto! Y que como venganza Me robe el foco del techo ¡Pasado de lanza! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Placa en línea ¿Cómo amaneció Mi chiquita? No sé Míratela ¡No! Tengo otra gran noticia Para avisar Gente, bien noticia Que noticia Gente, bien noticia Que noticia Bien, bien, bien noticia Pintamos toda la casa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? ¡Qué humildad! Abre su propia casa de apuestas Y sus primeros clientes Lo dejan sin dinero Bueno, a ponernos sabrosos Porque nadie se fija en los sentimientos Eso es verdad Eso es verdad Mientras tanto Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Si pudiera ir a un lugar Iría tu corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Trece años Emo, hacker Y pro player En Free Fire Virgen pero peligroso Jair Qué triste lo que le pasó A la mamá de Kuno, chicos En mi troste ¿Qué le pasó? Jair Tu vacuna ¡Uy, qué horror! Chico, te voy a matar Cucaracha Porque hice gritar a tu mujer Mejor que tú Cada día más basado Ladrón reza Antes de robar laptop de iglesia ¿Qué? Agradecido con el de arriba Ella viendo cómo pasa De tres centímetros A cinco centí... A cinco centímetros, banda Mientras tanto En el Discord del random Yo ¿Por qué se me acercan tanto Las chicas? Mi camisa ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Más de dos mil de flow No puede ser tan fachero No puede No puede No puede Celis Mendoza Nadie debería tener miedo De salir a la calle Agarrado de la mano Con la persona que ama ¡Ay, ay, ay! ¡Exacto! ¡Exacto! Van de exacto John Blandon Y si mi esposa ¡Y si mi esposa me ve! Feliz día de la madre Profe, aquí, aquí, aquí Aquí, saludela, saludela Señora ¡Señora! ¡Señora! Un saludo para mi mamá Mamá, regresa pronto, por favor Mi papá me está haciendo Trabajar de profesor Solo, 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 solo ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Uy, qué rico! Soy como el Ranger verde ¡Uy! ¿Re? ¿Re? ¡Re? Video Abuelito Le propone matrimonio Cada semana A su esposa Con Alzheimer ¡Hala! ¡Qué chévere! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ni siquiera de rodillas Soy digno de estar Ante ellos Nadie Tutoriales de cocina En YouTube ¿Hace este pastel? ¡Consebe una taza de agua! ¡Jejejeje! ¡Aaah! ¡Bravo! Pues no eres mi hija Pero puedes llamarme papi Cuando quieras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! El profe Me gusta tu ortografía El vato que se llama graphi ¡Jejeje! ¡Jejeje! Aguanta, ¿qué? En otra Mujeres comiendo alitas Me encanta mentir Aprendido de mi actitud irresponsable Padre con 102 hijos Afirma que ya es suficiente ¿Qué? 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 Mientras tanto en el Discord del random Guachimingo Ahora soy el hombre más feliz del mundo No necesito nada más No te creo en lo que estoy viendo Eso me prende Cuando hacemos chistes sobre carreras inútiles Y el que estudia filosofía Se ríe de más Córtalo, córtalo ya Para que le baje de huevos, que le baje de huevos Bueno, va a necesitar una buena transmisión ¿Qué es una transmisión? Jajá, dije una Quise decir dos transmisiones Que vengan los billetes Pongo, tenga segundos de más en el microondas Mis palomitas ¿Para qué veo el mundial? Si con verme al espejo Que hay un partidazo Soy guapo Lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé Otro día bañándome con agua Y no contigo, bebé Gohan, acércate ¿Cómo quedó mi m... No, banda, no Se quebró No mames, FIFA Me asustó Pensaba que en ortodoncia Me harían algo en el... Ya me había espantado Yo llegando al examen de inglés Sin saber nada Pero sí con mucha fe en Cristo Ay, ay, ay La fe es lo último que se pierde banda What the fuck Sombrero para hombre Ay, qué Ay, qué Qué envidia, cabrón Y es el Montiel Somos todos Montiel Gonzalo Vamos Montiel al arco Me han dejado tantas veces Que seguro en mi otra vida Fui a un gimnasio Eso es verdad Eso es verdad KFC Ay, ay, ay ¡Qué demonios! ¿Shemcito? Ladrones dejan a pez dorado Nadando en el fregadero de la cocina Después de romper su pecera Yo soy un cerdo decente No soy un puerco Noches Porque buenas Serían las manoseatas Que nos daríamos 24-7 Ay, 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 chicos Te deseo Te necesito La otra vez también un pendejo me dijo Ay, Mariana, estás bien frentón Y que no sé qué Ni frentón estoy No Es una mente Es una frente perfecta, güey Me caben los cuatro dedos En la frente En la frente Desde que Me vendí Dua Lipa fue voluntaria En una campaña de construcción Pero pegó mal un ladrillo Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial Haciéndolo Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Banda todavía aguanta Para diciembre O ya O qué O qué ha pasado, papi ¿Qué ha pasado? En el noticiero Que tanto aman Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cómo engañar a un mono? Tanque lleno, por favor ¿Qué es eso? Dicen Diego ¿Dónde? Lo suponía Existen dos tipos de mexicanas Listo para conquistar A las de Kinder Uy, 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 uy Mira eso Mira eso Banda Ay, ay, ay No puede ser tan fachero No puede No puede Me parece una falta de respeto Dormir con frío Y no contigo, bebé Uy, 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 uy Uy, 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 uy Los jóvenes Cuando les dicen Que su pago Será el salario mínimo Por diez horas De trabajo Cuando tu opinión Sean dólares Me las das Mis enemigos nunca sabrán Si voy o vengo Ay, 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 chicos Pues jaque mate Ha sido un año difícil Pero al menos no volví con mi ex Si le dije Pero no quiso bala Mi amigo Te empiezan a olvidar Mientras tanto En el whatsapp Suegra ¿Qué hace mi bebecito? Nada, estoy viendo videos suegra Y usted No, tú Ja, 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 ja Mi nieto Ah, pese que yo Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Usted tiene visión de rayos X ¿Vale? Está bastante bien Pero solamente podremos ver a través de la ropa ¿Vale? ¿Y lo malo? ¿Cómo? Mientras tanto en el Tok Tok Como cuando tu esposo no sale de fiesta No tiene amigas Ni habla con nadie más Es muy detallista Trabajador Y aún así Tiene ganas de pelear todos los días Un amigo del tío de mi hermano Tiene diabetes Y le dicen en su carita ¿Quieres que te diga que le bajes de huevos? No, Martín, tranquilo Lo lograste Bájale de huevos Bájale 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 Cuando yo estaba chiquita Yo era muy gordita Y la gente siempre me pregunta Scarlett ¿Cómo te diste cuenta que dejaste de ser gordita? Y te convertiste en una chava guapa Y la verdad es que siempre me estuvieron grite grite cosas en la calle Porque ahí fue donde yo me dijo Ya ven Pensé que mi jefa se estaba rifando bien épico Abuelos y padres trabajando desde jóvenes Los jóvenes de ahora Pop, mis amigos preguntándose ¿Por qué las chicas se desmayan con mi presencia? Uy, uy, chicos, uy Mi perfume Cloroformo ¿Qué debajo? Ah, conoces la llave Hoy ganó la gastronomía Mientras tanto En el top top de las mujeres Me caso en media hora Y aún sigo pensando Que va a llegar el amor de mi vida A impedir la boda Allison Puedes amar a alguien Pero el amor de tu vida Es el amor de tu vida Ja, ja, ja Que ya no estéis juntos No significa que tengas que frenar eternamente Todo ¿Pero qué estoy leyendo? Así tuve yo dos niños Ja, 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 ja ¡Qué demonio! Oigan Yuri, me podría pasar Sammy, yo así quería No ¿Qué estoy leyendo, banda? Lo peor es que este será mi futuro Mientras tanto Alba Dulces Abuelo Que en paz descanse F En el chat Alba Dulces Bienvenido a mi sobrino nuevo Uno llega Y uno se No, hermano No, hermano No, hermano Cada día Más pasado Perro observa Impotente Mientras Coyote Juega con los juguetes Que dejó afuera No, 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 no Maldición Yo cuando tenga novia Y ella me diga No soy como todas las mujeres No, no, no No, no, no Yo tengo Y si yo te entierro primero Mejor adopta un perrito Si quiero Para que lo cruces con el mío Y luego nos cruzamos nosotros ¿Qué crees? Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes o no ¿Creen en Dios? Si Ah, se intenta que Dios se lo pague San Pedro se lo clave Quien te quiere, te busca Uy, uy, uy Ay, ay, ay El juego del calamar El sueldo del calamar Hasta acá me llega el olor a la pobreza Mientras tanto, en el Tok Tok Cristian crocando Refrigeración Premium Chequéate eso Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Papá, ¿por qué la gente dice que los chinos somos todos iguales? No lo sé, Chinchulín Yo soy tu vecino Yo soy tu vecino El de helado Protégeme, señor, con tu espíritu Protégeme, señor, con tu espíritu Aguanta Cuando quieres espantar a una vieja Hablándole de Naruto Pero ella comienza a hablar de Kenia Osh Kimberly Loaiza Y Juan de Dios El espantador Resultó espantado Fue horrible Fue horrible Dulce Aranda Si el 91% son espantaviejas Entonces el 9% somos espantaviejos José Paredes Una chica Hola, Hugo Vuelves a decir Hugo Y te parto tu Edgar Sánchez Tarado Le espantas En otras noticias 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 Tiktoker afirma que su perra Es vegetariana por elección Pero su mascota La traiciona Pero que rico Las chiquititas Flaca Ni el KFC Tiene esas perras tan ricas Como las tuyas Ay, cosita rica Ay, 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 chicos Apunta, apunta, carnal Apunta ¿Por qué no estás apuntando? ¿Por qué no estás apuntando, carnal? Uy, cosita rica ¿Qué te pasa, Julio? Digo a ti, mi amor Ay, en serio Mientras tanto En un grupo de Whatsapp Oigan Creo que soy inmortal Santiago Mohen Fundamenta Fundamenta Tremenda mamada Que acabas de decir No me muero Pregunta ¿Por qué cierran los ojos Al besar? Para imaginar que Messi Órale ¡Qué papacito! Cuando mi amigo Me da una nalgata Y gimo sin querer Estaba actuando ¿O era real? Joven fue plantado Por su novia virtual Tras viajar Más de mil kilómetros Para encontrarse Por primera vez Eh, profe ¿No hubiera la falta? ¿O la falta? La falta que me hace Me podrán ver en una patrulla Pero nunca Estaba siendo infiel ¡Yo por amor, verga! ¡A huevo! ¡Yo por amor! ¿Sabías que no puedes respirar Mientras sonríes? ¡Ay, ay! ¡Nani! Nah, mentira Solo quería ver Tu hermosa sonrisa Sigue adelante Con tus sueños TKM ¡Ay, qué bonito! Con razón me decían Vales mil Pero yo no le entendía ¡No! ¡Oh, maliado! ¡Oh, maliado! ¡Salí con tu mujer! ¿Qué? ¡Puta, qué loco! El man Al que de verdad Le mide cinco centímetros Pero tú no sabes Que yo tengo chiquito Es más rico Es más rico ¿Cinco centímetros? ¿Y no te duele la espalda Por cargar con tanta carne? Tremendo piste Dios, es enorme ¡Dios! ¡Es enorme! Mientras tanto Un producto Fals Si con las No sientes nada Ahora sí la vas a sentir ¡Uy, qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico! Mi influencer Se vuelve millonaria Por vender sus ¿Qué? 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 ¿En tarros de cristal? ¿Qué? ¿Tú sabes cuál es el motivo De mi sonrisa? ¡Exacto! Es la primera palabra De esta frase ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Excitan! ¡Sensual Spiderman! Abrirá la primera cuenta De OnlyFans Con fines solidarios ¡Ay, ay, chicos! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico, bata! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dámenos! Que sigan pasando Una feliz navidad Y nos preparemos Para un feliz Y próspero año 2029 ¡Que viva la felicidad Del pueblo venezolano! Los de la generación De cristal Cuando le tiras Una bomba ¡Tú! Mientras tanto En el Discord Del RANDOM Con que tú eres El 9 Cuando me estoy besando Con mi compa Y me agarra La mano Sea serio Sea serio Sea serio Que no me gusta Cuando veo Que mi amigo No se mueve Después de haber Hecho una chilena En la cancha De cimento ¡No! ¡Van! ¡No! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! El hombre Que murió trabajando Y lo resucitaron Para que siga trabajando ¡Gohan! ¡No! A votre pavación El espectáculo Ten cuidado senpai, aquí antoja Lo malo de las te... Es que vienen pegadas No, mal No digan eso, no digan eso No, carnal, no, no, no No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo ¿Tú qué dices, Morris? 50-50 Personas que necesitan el texto Y la imagen Personas que necesitan solamente el texto Personas que solo necesitan la imagen Personas que no necesitan nada Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Apúsquen! Personas que no necesitan nada ¡Gracias!